¡Uy, qué sueño, elegante! Como Armando, la corte de honor Vamos a dar a sí mismos la entrada al próximo chapearán Henry, fuerte el aplauso para él Mejor me siento por allá, porque lo hago De la misma manera, mis amigos Vamos a recibir al próximo chapearán Fernando Las malas para Fernando En Armando también esta noche Tenemos al próximo chapearán, Christopher Así mismo, mis amigos, vamos a llamar al próximo chapearán, Bájel ¿Cuál es un aplauso para él? Y recibamos al último de los chapearán, Anthony El aplauso para él también En esta noche, dandole un toque de inocencia Tenemos también la presencia de quien es siendo la portadora de los zapatos Vamos a ponerle un fuerte aplauso a Timbary Fuerte un aplauso para él ¿Sí, verdad? Timbary, tiene que estar caído en los zapatos A ver, Timbary, parece que se trató un poquito Vamos a darle un tiempo, ¿no es cierto?